¡Ey! ¡Qué pastore! Bienvenidos a un nuevo video de MyClub, en el que hoy vamos a hacer un mal opening con Romario, ¿vale? Romario está en sobres, bueno en sobres, en representantes especiales y vamos a intentar sacarlo hoy, ¿vale? Tengo 115.000 GP, en principio la idea es dejarme algo porque he visto que va a llegar Maradona, del día 22 al 26, si no me equivoco he visto, del 22 al 26 es del lunes a viernes, del lunes a viernes tendremos a Maradona y bueno, pues me gustaría guardarme algo de los GP que tengo para intentar conseguir a Maradona también, ¿no? Así que nada, vamos a ir abriendo y en función de lo que me vaya saliendo voy a decidir si abro más o menos, ¿vale? Tengo 115.000 GP pero también tengo monedas, así que con las monedas pues podremos también abrir algo, ¿no? Vamos allá, vamos a empezar. Tengo además dos representantes especiales, ¿vale? Tengo este de jugadores belgas e ingleses que es un representante que ha estado hasta hace poco, justo antes de Romario estuvo este, pero no me interesaba demasiado. Aún así saqué el representante que te dan por jugar el torneo que ponen, ¿no? Y lo mismo he hecho con Romario, ¿vale? También he sacado el representante que te dan por jugar el torneo, que es prácticamente, es básicamente el mismo, lo que pasa es que tengo que pagar nivel 1. Lo mismo con este de los belgas y los ingleses. De este no he hecho ningún vídeo porque veis que solo hay tres jugadores negros que son, vamos a ver, Courtois, Nainggolan y Harry Kane. No me merecía la pena abrir representantes de esto porque veis que había poquísimos jugadores interesantes, ¿no? Solo 13 de oro y solo 3 negros, ¿no? Y sumando los porcentajes pues se quedan un 17%. Aquí veis que es mucho más alto, es mucho más alto. Hay 40 jugadores de oro y 12 negros. Porcentaje está en un 28,8%. Mucho mayor que en este, ¿no? Así que, bueno, pues veis que hay 120 jugadores de plata, 40 de oro, 12 negros. Vamos a ver cuáles son esos 12 jugadores negros, ¿vale? Son una selección de jugadores que ha cogido Konami, básicamente. Veis que está Noyer por aquí, Neymar, Marcelo, Zil, Thiago Silva. La verdad es que no sé qué criterio ha seguido, no sé si ha seguido algún criterio en particular o simplemente ha cogido jugadores por coger, la verdad. Veo que hay bastantes jugadores brasileños, la mayoría son brasileños. También hay jugadores del Bayern, porque está Noyer, está Thiago Silva, digo. Está Noyer, no, y realmente no está nadie más. Está Ozil, que no es del Bayern, pero es alemán. No sé, James sí que es del Bayern. La verdad es que no sé qué criterio ha seguido, pero bueno, muchos jugadores brasileños, ¿no? Y vamos a ver qué nos toca. Puede salir algún jugador interesante, tío. Espero que sea así. Vamos a abrir primero este de jugadores belgas e ingleses y vamos a ver quién me sale. Aquí la verdad es que no tengo mucha esperanza, pero bueno. Oye, todos los platas que salgan son platas que van restando y cada vez pues hay menos posibilidad de que me salga un plata y más de que me salga un oro o un negro, ¿no? Sale plata y sale Vanaken en el Brujas. 67 de media. A ver, tiene 67 a nivel 1. A nivel 30, que es el nivel normal, digamos, no sé cuánto tendrá, pero no creo yo que tenga mucho más. En fin, no hemos tenido suerte. Era de esperar. Era de esperar, ¿vale? Era de esperar. Y ahora lo que he dicho, vamos a ir abriendo en función de lo que me vaya saliendo, ¿vale? En principio, tengo pensado abrir 5 más este, ¿vale? Es decir, 6 más el que hemos abierto de belga e ingleses, ¿no? Tenía un total de 7 jugadores los que vamos a sacar hoy. He dicho 5. En función de lo que me vaya saliendo, si veo que me salen bastantes dorados, bastantes negros y eso, pues igual abro más. Empezamos mal, empezamos con un plata, no empezamos bien. Un plata no es bueno, es zurdo. Y me suena su cara. Es Olevas, es Olevas del Watford. Griego. De verdad os digo, yo no sé qué criterio he seguido para coger a los jugadores, ¿eh? La selección que ha hecho con Ami de los jugadores, no sé de dónde la han sacado, la verdad. En fin, sacamos un plata. Y al sacar un plata, pues, aumenta las posibilidades de que salga un oro o un negro, porque hay un plata menos. En fin, vamos a empezar con GP, ¿vale? Las monedas de momento las vamos a ir guardando. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. He dicho que iba a abrir 5. Este es el primero de ellos. Y espero que sea de oro o negro. Ha pasado el oro y aquí solo hay platas, tío. El oro estaba ahí, un poco más lejos. Diestro, jugador de plata, no me interesa. Si es de plata, realmente no me interesa, tío. El Ganassi, del Nantes. No me interesa, tío. No me interesa a los jugadores de plata, sinceramente. Porque para jugadores de plata ya tengo los en mi equipo. Quiero un jugador de oro, tío. Quiero un jugador que sea top y que me sirva. ¿Cómo están los porcentajes ahora? Veis que ya está más alto. Está el porcentaje más alto. Ahora mismo está en un 29,1. Y a medida que vaya sacando plata va a seguir aumentando. De momento, mal. De momento, mal. Vamos allá. Vamos a darle al siguiente. Y el siguiente... ¡Ahí lo tenemos! Ahí lo tenemos. Vale. Puede ser Romario. Puede ser Romario. Hay una posibilidad entre 12 de que lo sea. Es zurdo. No sé si es Romario o es zurdo. No sé si es zurdo. ¡Es James Rodríguez! Pero bueno, James, ¿qué haces aquí? James Rodríguez, ¿pero qué haces aquí, compañero? Tenemos a James. ¡Hostia! Buenísima, eh. Buenísima. 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 Ya el balóperín ha rentado al máximo porque James es un jugador que entra en el once de cabeza. Pero es que de cabeza, tío, sin pensarlo. James, jugadorazo, eh. Jugadorazo James Rodríguez que me ha salido en este balón. En este balón. ¿Qué pasa ahora que va a sacar uno negro? A aumentar las posibilidades de que salga uno oro y uno plata. No pasa nada. No pasa nada. El porcentaje sigue siendo alto. Sigue estando en un 28,9 de que salga oro o mejor. Vale. Vamos a seguir. Hemos abierto dos. Quedan tres. Y de momento ya hemos sacado uno negro. Ya por lo menos ha rentado, ¿vale? Ya por lo menos no han salido cinco platas, ¿no? Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué nos sale en este. Vamos a darle por aquí. Por aquí mismo le vamos a dar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Lo he estado viendo venir! ¡Lo he estado viendo venir! Aprovecha el bug. Aprovecha el bug. Se tira a la piscina. Es Neymar. No, no, Neymar. Es Coutinho. ¡Coutinho! ¡Se queda Coutinho! ¡Madre mía! Bueno, 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 bueno. Coutinho ya del Barça y todo, ¿eh? ¡Se queda Coutinho! ¡Se queda James! ¡Se quedan todos, de verdad! ¡Madre mía, qué sacada, eh! ¡Qué sacada, tío! ¡Qué sacada! Me ha hecho el bug. Me ha hecho el bug y me ha venido perfecto. Me ha venido perfecto. Me ha venido perfecto. Es que perfecto, vaya. Eh... ¿A qué le he dado? Le he dado a añadir a los miembros de MyClaver. Ahora veremos la plantilla. Ahora veremos la plantilla. ¡Pero hemos sacado dos negros de tres! Sin contraria, de nivel uno, han sido dos negros de tres. ¡Brutal! Es que brutal, ¿eh? Completamente increíble. Eso sí, me habría gustado Romario. Pues sí. Pues sí, me habría gustado Romario. Pero bueno, no me voy a quejar ni mucho, pero no porque Coutinho y James van a mejorar muchísimo mi plantilla. ¡Vamos con el siguiente! Vamos a ver si volvemos a repetir. ¿Volvemos a repetir? ¡Por lo menos es de oro! ¡Oye, oye, oye! ¡Sacada, eh! ¡Sacada brutal, eh! ¡Oye, oye, oye! ¡Está haciendo esto increíble, eh! ¡Está haciendo esto un espectáculo! ¡Dudú! ¡Dudú del Palmeiras! A ver... A ver, entiendo que es de oro, pero de oro me puede salir hasta 84 de media. Me ha salido el mínimo que es 80. Y me ha salido un jugador que no lo conozco, la verdad. No conozco a este... No conozco a este Dudú del Palmeiras. No nos vamos a engañar, pero bueno. Está saliendo bien, está saliendo todo bien. Y este, en teoría, va a ser el último. Pero estoy viendo que está yendo todo bien, así que igual... Igual habíamos alguno con otro mal. Vamos a darle. Bien, mi GP. Vamos a ver qué nos sale. Vamos a ver qué nos sale. Vamos a darle por aquí. Por aquí le vamos a dar. Se han pasado las bolas doradas. Ahí, 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 la tienes ahí. ¿Hace el bug? No, no, no. Ya no me aprovecho del bug. No sé cómo se pronuncia esto. Sigdorson... Algo así, ¿no? Algo así. Bueno, eh... Juegos ordenantes, islandés y plata. Sobre todo, plata. A ver, han salido dos platas de cinco. Dos negros y uno de oro. Ha sido, ha sido increíble, eh. Ha sido buenísimo. El ball opening. Y yo creo que vamos a abrir uno más, ¿no? Vamos a abrir uno más, ¿no, tío? Vamos a abrir uno más, tío. Claro que sí, hombre. Vamos a abrir uno más. Y así, además, llegamos a los diez minutos, ¿no? Que eso siempre está bien. No, eso es secundario. Lo principal es divertir y entretener con este vídeo. Yo creo que ha sido... Bueno. Ha sido bueno el ball opening. Y todavía no ha acabado, eh. Todavía podemos sacar uno más. Todavía podemos sacar uno negro más. No es negro, pero ese oro, tío. Ese oro es bueno. Es bueno. Está bien, tío. Está bien. Puede ser Paulinho. O Casemiro. Los hemos visto por ahí antes. ¡Es Roberto Firmino! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Rroberto Firmino! ¡Ojo, tío! ¡Es Roberto Firmino, tío! ¡Es Roberto Firmino, tío! Me ha tocado Firmino, me ha tocado Cautinho, que son jugadores que tengo en la Liga Mastet de Liverpool. Eh, interesante. Interesante, tío. Y... Estoy por abrir otro más, eh. No, en serio. Estoy por abrir otro más, eh. Estoy por abrir otro más. Le vamos a dar, vale. Le vamos a dar. Le vamos a dar, tío. ¿Por qué? Porque sí. Porque están saliendo cosas, tío. Están saliendo cosas buenas, tío. Y los jugadores que estoy sacando van para el equipo. Firmino va para el equipo. Cautinho. Eh... James. Vamos a darle. Vamos a darle. Y... No, 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 no. Pues ya este va a ser el último. Este ya va a ser el último, porque aquí ya me han vacilado. O Arau, o Arau del Young Boys. O Arau, o Arau, o Arau. Vaya jugador que me ha tocado, pero bueno. Ha sido un buen mal opening. Hemos sacado dos jugadores negros o bolas negras. Hemos sacado también a Roberto Firmino. Y vamos a ver cómo queda mi plantilla, ¿no? No sé, la verdad, cómo va a quedar la plantilla. Os voy a enseñar un poco cómo la tenía antes. Y vamos a ver cómo cambia ahora con estos jugadores, ¿no? Vale, habéis visto que aquí tenía a Pulisic. Si no lo habéis visto, pues os lo digo. Tenía aquí a Pulisic como media punta. Ahora tenemos a James. Ahora tenemos a James. Eh... ¿Y a qué más tenemos? Tenemos a Cautinho. Tenemos a Cautinho. Que Cautinho puede entrar aquí al lado izquierdo por usar Imbol, la verdad. Porque... Bol es rápido. Eh... Pero le falta. Le falta bastante. Y... Aquí... Pues podríamos poner... En vez de a Pavón... Podríamos poner a Roberto Firmino. Que sé que no es extremo derecho. Pero esto ahora, cambiando las tácticas, lo podemos solucionar. Aquí en estrategia. Lo podemos solucionar. Lo ponemos como segunda punta. Que es una posición en la que Firmino se desempeña muy bien. Y ya está. Y tendríamos un ataque con Cautinho, Cristiano, Firmino. Y por detrás con James, ¿no? James, Bruno Fernández, que tampoco es malo. Y Matiz, ¿no? Que también es un buen jugador, ¿no? ¿Veis que ahora mismo lo que me falla es la defensa? Que es lo que tengo así más flojo, eh. Es lo que tengo más flojo, sin duda. ¿Qué más me ha salido? Porque me han salido más cosas, tío. Bueno, nada tampoco interesante. No me ha salido todo este. Y no me ha salido, no me ha salido mucho más, la verdad. En fin, ¿veis que todos estos jugadores de plata? Yo no los voy a usar. Pero estos jugadores de plata, si los tengo, cuando vaya a abrir un representante, tengo más posibilidades de que me salga un jugador de oro o negro. Porque este jugador que ya tengo, no me puede salir, evidentemente. Y por eso guardo todos los platas. Categoría inferior a plata, evidentemente no. Bueno, porque no salen los ojeadores interesantes, ¿no? Pero bueno, me callo ya. Yo creo que esto ya lo sabréis la mayoría. Y nada, este es el equipo. Aquí podría entrar Filipe Luis, pero ahora mismo tiene media bajita. Y el resto, pues, así se va a quedar. La verdad es que un once bastante bueno. Y con tres jugadores que vienen directamente del Valopening de hoy, ¿no? Que ha sido bastante interesante. De hecho aquí, el cambio este, bueno... Tendría que probarlo, pero yo creo que Firmino funcionaría mejor aquí en media punta. Y James en la banda. Tendría que probarlo, ya veremos, ya veremos. Y si queréis, bueno, si queréis que os enseñe la plantilla, que juegue un partido con la plantilla, que... Os enseñe los nuevos fichajes y todo eso, pues... Tan solo tenéis que dejármelo en comentarios. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis dejar un like. Y seguramente la semana que viene, suba otro vídeo con el... El representante especial de Maradona. Y a ver si hay suerte. Nada más, espero que os haya gustado, como he dicho. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Adiós.